Una situación que se plantea difícil, sobre todo hoy, cuando hablamos nosotros de qué repercusiones tiene esta información de la búsqueda, sobre todo, Rolando. Y estamos hablando ya de, ¿cuántos? 6, 7, 8 días, más o menos, de la desaparición de un niño de apenas 8 años en una estancia. Héctor Fabiana. Héctor Fabiana. Y le decían, así lo conocen sus hermanos, en una estancia en la zona de Benjamín Naceval, desde que el caso tomó estado público, se realizó una intensa búsqueda en el lugar, ya acompañábamos buzos, también la montada, helicóptero, pero no hay rastros de este pequeño. La zona no ayuda mucho porque la gran cantidad de lluvia caída hizo que todo se inundara, los familiares también comenzaron a presionar, todos fueron llamados a declarar, la mamá, el padrastro, el peón que se encontraba, porque solamente tres adultos estaban en la casa. Hay imágenes de la zona que hay de apoyo, sí, pero este es el editado nomás de la búsqueda, pero está la búsqueda, la imagen de la búsqueda, la imagen ahí de la zona que es terrible, porque uno puede observar, con lluvia eso es totalmente impenetrable. Y fueron nuevamente el sábado, el sábado recibíamos nuevas imágenes de la búsqueda, voy a ver si es que puedo compartir allí con las chicas de arriba, con buzos nuevamente ingresaron porque el agua subió muchísimo en esa zona y se dificultó bastante. ¿Por qué fueron hasta ese lugar? Recibieron la información de que supuestamente los datos que se tenía es que el chico había sido golpeado, le llevaron a caballo y le hicieron, ocultaron supuestamente su cuerpo en un lugar, pero eso es solamente una información que no tiene veracidad hasta tanto se pueda corroborar oficialmente. Eso es al menos lo que nos decía el fiscal Armin Echeguren que está llevando adelante la investigación. Todos los días van a estar en ese lugar, es muy difícil, casi dos horas de tiempo, llegar hasta la estancia en tractor y salir nuevamente. Hoy se van a realizar importantes diligencias para poder tener datos más precisos con relación a este caso. Ya intervino también la Defensoría de la Niñez de Villa Ayes, en este caso la jueza de la Niñez de Villa Ayes, quien también está acompañando muy de cerca, ya que hay una niña de apenas seis años que podría ayudar eventualmente también en la investigación que se lleva adelante. Nada se sabe de este chico que es mudo de nacimiento. La hermana dijo, ella es la hermana, la que estamos viendo, ella dio algunas informaciones, pero ella no estaba en la casa, ella estaba en Campo 9, vino nada más. No hay testigos del hecho, salvo que sea la niña de seis años que podría eventualmente ayudar a aclarar el caso si es que llegó a haber algo en ese momento. Y hay también contradicciones entre la mamá, la pareja, el peón y todo se contradice de alguna manera. Escucha lo que decía la hermana el sábado último cuando ingresaron nuevamente hasta esa estancia a buscar al chico. Soy hermana mayor del niño desaparecido, doctor Fabián. Soy la hija mayor de Miriam. ¿Y Miriam te niega? Sí, me niega. El señor prácticamente no sabe que tiene una hija mayor. Y yo me hago pasar por la sobrina. ¿Y tenés relación con ellos? No con el señor, no. Pero con mi mamá sí. Pocas veces hablamos. No tenemos luego mucho contacto por el tema de mi padrastro porque era muy celoso y casi no le dejaba luego su celular. Y eso cuando me... Ella me ayudaba con el tema de mi estudio y eso, pero cuando... ¿Somos su sobrina? Sí, como su sobrina. Como su sobrina. Prácticamente ellos ya no se entendían más. Y hace un mes mi mamá me llamó, me dijo que se quería ir a vivir conmigo. Me dijo que ya andai de gusto de mi ave, me dijo. Ya es muy celoso el señor y ya no da gusto más. Y es muy raro que haya desaparecido mi hermanito así de la nada. Él, que supuestamente ella vio cuando el capataz le pegó a mi hermanito por la cabeza, le ató y le alzó en el caballo y le llevó a enterrar. Donde mi padrastro siempre dejaba su camioneta. No fuimos a revisar, pero nada, porque está todo lleno de agua. Yo le dije a mi padrastro, si realmente le mataron, le dije bien. Si realmente le mataron a mi hermanito, voy a hacer que pague. Le dije, te vas a ir a la cárcel. Y ahí él me dijo, Y le dije así nomás, le dije. Pero esto no se va a quedar así, le dije. Porque va a pagar, le dije. Y yo quiero que se haga justicia porque ahora mi hermanito envió el audio donde le grabó a mi hermanita. Y hoy, por ejemplo, mi hermanito me dijo, ya no quiero más saber nada porque ya sé problema. Mamá, mi mamá ya me está diciendo muchas cosas y tengo miedo, me dijo. Yo voy a llegar a fondo, le dije. No voy a dejar así. No se puede. Yo quiero encontrarle a mi hermano vivo o muerto, pero quiero que se aclare. Bueno, fuerte lo de la hermana, evidentemente. Y sobre todo cuando hay una versión de una hermana menor que relata lo que habría pasado. Vamos a ver si es real lo que cuenta ella o no sé si puede haber sido manipulada. O sea, que es como compartir la imagen de lo que es la búsqueda para que la gente dimensione un poco también lo que es la zona. Dificilísimo el ingreso hasta ese lugar. La fotografía que pasábamos recién. Porque me decía ayer el fiscal, fíjense lo que es la zona. La policía ingresando. Esto es la zona más o menos donde dice que estaba un portón y donde sospecha que vaya. Pero era imposible por el agua, que también era lo que es los buzos que estaban buscando allí. O sea, los buzos serían, pero sin oxígeno ni nada. Sí, había, hay otras fotografías ya que veníamos compartiendo donde se le ve con todo el equipo, el uniforme también, buscando en ese lugar. 24 mil hectáreas tiene esa propiedad, claro. Dificilísimo el trabajo. Entonces van buscando lugares, zonas por descarte y buscando para tratar de ver si es que en algún momento dado pueden encontrar rastros de este chico que no pudo ir muy lejos. Porque en esa zona casi no hay casa, solamente esas personas que vivían. Y de esa fundación justamente era el traductor. Ayer no tenían disponible, pero decían que estaban viendo nuevamente para poder conseguir y seguir la búsqueda. Claro, ayudando todo. Ahora recordamos que hace unos días cuando hablábamos con la madre, ella pedía la ayuda de todos. Ahora, ¿quiénes están demorados? ¿Hay gente demorada o no? No está nadie demorado. Ya fueron a prestar declaración la madre, la pareja de la madre. Ellas hicieron el viernes. El sábado fue llevado el peón Fermín, a quien se le menciona en todos lados. También lo liberaron posteriormente porque no hay un elemento fuerte como para poder eventualmente ordenar su detención. No hay absolutamente nada hasta este momento. Sigue siendo un misterio la desaparición de Héctor Fabián de 8 años. Y el que habló también fue el peón. Él conversó con nosotros. ¿Quién es? El capatá. Sí, peón. Sí, peón. Sí, peón. Sí, peón. Pero a veces estamos hablando con ahí. ¿Por qué no se habla de ella? ¿No se le ocurrió la mitad? ¿Qué pasa del hombre? ¿Dónde se habla de ella. A la hora de ir? A la hora de ir. ¿Me dan para esa escuela? ¿De otro lado la hoja? De bañado. Bañado. ¿Algunos están...? ¿Cienes las estoy hoy? ¿Los están en las hojas? ¿Alguna otra gente? No, la hay pollo y la hay pollo y la hay pollo. ¿Dónde hay combustible? ¿Están en cielo? ¿Eran muestros? ¿Pero el ma... El ma... El ma... ¿El ma... el ma... el ma... el ma... Sí. ¿El ma... el ma... el ma... El ma... el ma... El ma... Comisar qué... Comisar qué. Empe... Comisar qué,ahow... Tengo la cadena co cocina inicial, si nadie... Hay community... ¿Tengo que sospeche algo con el ma... Con... Ya el ma... Şu...! ¿Dónde eres la inocente? ¿Dónde eres la inocente? ¿Dónde eres la inocente? ¿Dónde eres la inocente? ¿Dónde eres la inocente?